La Cuarta Expoferia Ganadera Artesanal y Agrícola 2018 dio inicio este jueves en Comonfor, evento en el cual comonforenses y visitantes podrán encontrar insumos e implementos para el campo, animales como ganado de mayor y menor, artesanías, antojitos, espectáculos y presentaciones artísticas, además de un espacio de diversión en ambiente familiar. La inauguración estuvo a cargo de las autoridades municipales, quienes dieron la bienvenida a asistentes y a los invitados a disfrutar de su feria y de las distintas actividades del programa. En este evento los productores, agrícolas y ganaderos encontrarán diversas ofertas de equipo, herramientas, maquinaria pesada y opciones de animales para realizar sus actividades, además habrá artesanías comonforenses, así lo mencionaron los directivos y encargados del evento. Resaltaron que la finalidad de esta feria es acercar opciones a los productores, así como promover a los artesanos comonforenses. En esta cuarta edición se cuenta con la participación de alrededor de 100 expositores, en el área ganadera, agrícola y artesanal, y comerciantes en donde también habrá cocina tradicional, nieves, pan de fruta de horno y demás antojitos. En la parte de los espectáculos y artistas habrá jaripeo y la presentación de la banda del mexicano y la sonora dinamita. La cuarta expoferia es una celebración que podrán disfrutar locales, visitantes y turistas durante cinco días en Comonfort, en el callejón El Angosto, en la salida en Palme Escobedo, y de la cual su entrada será gratuita y sus espectáculos tendrán un costo accesible. En la inauguración se destacó que el municipio pasa por un momento importante, pues esta feria se suma a las labores y a los diversos proyectos que se vienen trabajando en materia económica y turística, entre ellos la marca colectiva Guanajuato para los Molcajetes, la denominación de origen del Mezcal y la búsqueda del nombramiento de Pueblo Mágico. Informó Parabia Noticias, Rosa Duarte.